Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a decorar esta bonita caja de madera. Puedes utilizar una caja reciclada o comprar una caja, lo que prefieras. Para este trabajo voy a utilizar la técnica del entelado de servilletas. Es muy fácil, ya lo verás. Para empezar voy a pintar la caja con pintura a la tiza. Esta pintura no necesita imprimación previa, por lo que podemos pintar directamente. Si vas a utilizar pintura acrílica, necesitarás aplicar primero una capa de gesso o imprimación. Con este color violeta tan bonito, vamos a pintar la caja por dentro y por fuera. Con cinta de pintor o cinta de carrocero, voy a sujetar el esténcil en el fondo de la caja. Como podéis ver, he elegido el dibujo de un mandala. Creo que le va muy bien a la servilleta que voy a poner. También decirte que si te gusta otro tipo de dibujos, eres libre de poner el esténcil que más te guste. Y otra cosa, es muy importante que lo sujete muy bien para que no se mueva. El dibujo lo voy a pintar en blanco. Voy a utilizar pintura a la tiza, de este color, color blanco, pero también lo puedes hacer con pintura acrílica. También voy a pintar con un pincel de estarcir, un pincel especial. Os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, como siempre. Retiramos el esténcil y la cinta de carrocero y veis que bonito ha quedado el dibujo del mandala. Ahora vamos a entelar la servilleta. Es una técnica que nos permite convertir la servilleta en una textura parecida a la tela. Mucho más resistente que una servilleta normal. Voy a recortarla porque solo voy a utilizar la mitad. La otra mitad la guardo para otro trabajo. Pongo la mitad la servilleta sobre un plástico. Para este trabajo necesito goma laca. La goma laca es un producto que es un barniz aceitoso y que lo venden en las tiendas de manualidades. Es un producto bastante antiguo, no es un producto nuevo. Y seguro que no vais a tener ningún problema en encontrarlo. Siempre os digo que para aplicar este producto utilicéis un pincel viejo. Ya que después hay que limpiarlo con disolvente porque se queda hecho un asco. Así que si tenéis algún pincel viejo mejor que lo utilicéis para esto. Si no encuentras goma laca también puedes hacerlo con una mezcla de silicona fría con alcohol. Diluye la silicona fría con un poquito de alcohol. Lo pones en un punto que se quede más líquido. Y con esta mezcla haces el entelado. Vamos a aplicar la goma laca por una cara de la servilleta. Y cuando aún siga húmeda le damos la vuelta. Veis que aún está mojada. Lo volvemos a poner sobre el plástico. Y vuelvo a aplicar una segunda capa por la parte de atrás. En las zonas donde veáis que no ha calado el producto. Que está digamos seco. Y ahora sí esperamos hasta que la servilleta se seque. Hasta que el producto esté completamente seco. Ya se ha secado la goma laca. Y como la servilleta queda semi-transparente. Voy a aplicar por la parte de atrás de la servilleta. Para conseguir que el color quede más intenso. Vamos a aplicar una capa de pintura acrílica blanca. De esta forma el color queda impresionante. Impresionante. Asegúrate de hacerlo por la parte de atrás de la servilleta. Nunca por la parte de delante. Ya tenemos nuestra servilleta entelada. Fijaros que grosor tiene. Y que textura. Parece tela. Y es súper gordita. Ahora ya podemos hacer lo que queramos con ella. Y yo lo que voy a hacer es recortarla. Y separar el dibujo de la muñeca. Como veis. Para pegarla voy a utilizar pegamento para decupar. Y la muñeca como veis la he dividido en dos. Para que me ocupe las dos partes de la caja. En medio de un hueco. Y ese huequecito lo voy a respetar. Pongo bastante pegamento. Ya que la servilleta está muy rígida. Y necesita bastante pegamento para que se quede bien adherida a la caja. Y ahora voy a pegar la parte de arriba. Que es como una especie de globo de flores. Lo pongo. El pegamento en la servilleta. Y también en la caja de madera. Y lo coloco en su sitio. Y ahora vuelvo a aplicar pegamento. Por encima de la servilleta. Es importante que pongáis bastante pegamento. Ya que la servilleta está muy rígida. Y con el pegamento. La humedad del pegamento. La va digamos acoplando al trabajo. La va doblegando un poquito. Ahora voy a utilizar un poquito de gesso blanco. Y un pincel seco. Para dar unos pequeños toques de blanco. Pero bueno. Si tenéis pintura acrílica o pintura a la tiza. También podéis hacerlo. Pincel seco. Ya sabéis la técnica como es. Muy poquita pintura. Y muy extendida. Para dejar unas pequeñas manchas de blanco. Sobre el color violeta. Como toque final. Aplicaremos una capa de barniz. Para proteger nuestro trabajo. Vamos a barnizar la caja. Por dentro y por fuera. Y una vez seco el barniz. Ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que trabajo tan sencillo. Y tan precioso. Espero que te haya gustado. Y si es así. Déjame un comentario. Y dime si conocías la técnica del entelado de las servilletas. Dale a like. Y comparte este vídeo en tus redes sociales. Porque así me ayudas un montón. Y nada más. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo. En la cajita de información del vídeo. Ya me despido. Un besito enorme. Y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto amigos.